muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy Miguel estamos en el capítulo de Genshin Game Pack y este videito lo vamos a hacer súper rápido súper cortito porque me han preguntado en mis suscriptores y mucha gente se pregunta a quién debo escoger de los nuevos personajes debido a que metieron un banner que va a ser doble que es el primero que vamos a tener este mes y posteriormente vamos a tener el banner de hito que donde vamos a tener como personaje de cuatro estrellas muy importante tomar en cuenta esto del personaje de cuatro estrellas que puede llegar a ser Goro vamos a hablar un poquito de los contras y de los pros primero que nada vamos a hablar de la primera parte que en este caso va a ser Eula de ahí hablaremos un poquito de lo que es Albedo y por último pues hablaremos de Arataquito y de Goro vamos para allá como primer punto importante chicos hablemos de Eula si bien Eula es el personaje DPS también es un personaje que se ve en apariencia se ve muy bonito está muy bien interesante y todo lo que tú quieras tiene un esplasar bonito además tiene una historia muy profunda y pues por ricas delicadezas sus puntos buenos son que hace mucho daño tiene una forma de composición súper sencilla no necesitas personajes de cinco estrellas para poder llevarla inclusive ya lo hemos visto en su vídeo que está en la parte de aquí arriba que la voy a dejar ahí pueden ver todo lo que tengo que hablar sobre Eula para que sepan precisamente hice primero ese vídeo junto con el Albedo para que ustedes puedan orientarse más si cual les gusta más uno u otro en mi caso personal yo tengo de Eula desde hace tiempo la he probado y es un personaje que me ha ayudado muchísimo en lo que es el abismo me lo ha solucionado bastante hasta este mismo que está actual que es donde precisamente el nivel 3 tenemos un problema con eso vale la pena tirar Eula sí yo diría que sí vale la pena muchísimo puesto que es fácilmente de habilitar además su set donde se recogen sus artefactos actualmente viene con otro set que es la del 10 de armada que se puede usar inclusive con otros los personajes que hacen combinación con ella por lo cual considero que es un personaje que si bien puede ser que algunos no les gusten y prefieran en este caso albedo yo le daría mi aprobación a Eula precisamente por esa sencilla razón de que es fácil de armar su además su dominio permite que puedas armar a otro personaje con geo armada que igual también potencia lo que es el daño de Eula y al final de cuentas sin necesidad de ponerle nada ya Eula hace muchísimo daño inclusive sin necesitar un llevar soporte están afines lo único que te pide es que tengas un personaje que haga electro que desde el inicio del juego ya les dan uno que si bien no es el mejor como lo es el caso en este caso sería lisa y de ahí posteriormente cualquier otro que usted logre tener a futuro con lo cual es sencillo fácil de voltear al personaje hay bastantes personajes electros como pueden ser veido lisa fischer que king si es que la tienes que no es lo ideal pero bueno pues le debería funcionar con un raiden y koyo saras que son los últimos personajes que se han agregado de tipo electro con lo cual hacen la bajada de resistencia fácilmente no necesita específicamente de un anemo con lo cual no estás limitado en ese sentido a solamente usar personajes anemo algo que me ha gustado muchísimo porque yo tuve un problema al inicio del juego que no me salían muchos anemos y actualmente la mayoría de los anemos son cinco estrellas los más fuertes entre ellos detallado cada dedicado su hará esta venti y jing que este y los únicos que posteriormente podrías usar de cuatro estrellas y hacen precisamente que esta composición sea fuerte lo que es la composición de eula es que es muy complicado conseguir a sayo o inclusive conseguir a sacar osa puesto que no salen muy seguido en los banner y es un poquito complicado de conseguir en cambio los electros y salen un poquito más y lo mismo que con los de crío que podría no funcionaría con los de crío tanto pero bueno es una idea para que puedas hacer la combinación de doble crío como por ejemplo en este caso del banner que va a aparecer ahorita y ya sabemos que va a venir rosaria junto con benet que inclusive son dos personajes que van muy bien con eula por no decir que son los mejores que van con eula pues ya tienen una gran ventaja para escoger así que chicos tenemos a eula si les gusta pues bueno esta es mi opinión sobre ella todos estamos esperando mi opinión sobre albedo yo creo que aquí en la parte de arriba les voy a dejar el enlace para que usted vaya a ver pues básicamente mi guía de albedo y espero que les guste la verdad le hice mucho cariño desde aquí un abracito al suscriptor que nos prestó la cuenta para probar albedo como pueden ver yo no tengo albedo en mi cuenta así que como tal no podría decir mucho de albedo pero sí que puedo hablar algo de él el problema con albedo chicos no es que no sea un buen soporte al contrario yo al principio pensaba yo decía bueno es que le venga albedo es lo que lo hace tan potente porque lo comparan tanto con eulas y doble es muy bueno pero bueno ahora que he probado albedo en la cuenta de este suscriptor y pues bueno he llegado a tomarle cariñito hasta cierto punto albedo el problema con albedo sigue siendo algo muy pequeño pero que arrancó a altos rasgos sí que va a denominar si albedo vale la pena obtenerlo o no en mi caso personal voy a ir por albedo precisamente porque pues no tengo el personaje y pues tengo olvidados a mis personajes como pueden ver aquí si bien tengo wildeado más o menos a mi ninguan y lo mismo mi noel pues sí que los tengo abandonados porque precisamente no hay un soporte como tal que me permita usar o interactuar muy bien a cada uno de ellos esto que quiere decir que por ejemplo albedo sí que permite que tú puedas dejar en el campo algo similar a lo que hace benito benito lo que hace recordemos simplemente poner el último se va del campo y el dps es lo que hace es el que hace el daño aumentado en base a la ulti que dejó benito en el campo pues algo similar es lo que hace albedo inclusive en mi vídeo que yo ya les dije en los de hace un momento arriba en la tarjeta la pueden ir a ver comenté que albedo básicamente es el benito de los geos porque es el benito de los geos porque precisamente él hace eso con su solamente su habilidad de lo cual le permite mantener eso mucho más tiempo que benito y a largos rasgos aproximadamente te da chance a 0 11 tick inclusive más si tienes un personaje que ataque más rápido pues bueno estará haciendo aproximadamente entre 5000 y 10000 por tick cada dos segundos lo cual pues si bien no es un daño aumentado para su dps que vaya en su equipo pero sí que es un daño agregado para que explote sin necesidad de que albedo esté en el campo con lo cual por eso decía yo que puede ser muy bueno para el océano el problema otro problema más grande de albedo es que sinceramente yo no preferiría albedo porque la capacidad de hacer reacciones con otros tipos de elementos lo vuelve unilateral en qué sentido esto no quiere decir que no puede ir en otras composiciones diferentes a geos puede hacerlo pero su máxima capacidad va a venir de la composición de doble geo esto que quiere decir que se ve un poco limitado creo hasta el día de hoy la composición más fuerte sino es que son es una de las dos composiciones más fuerte es donde tenemos albedo junto a song lee ya porque song lee permanece o mantiene escudos con lo cual el escudo de song lee se ve beneficiado de las constelaciones de albedo y permite incrementar mucho más el daño de albedo si bien albedo va a recibir no próximamente un nuevo set que va a volverlo un poquito más jugable o inclusive puede llegar a volverlo un buen dps siendo de por sí ya bueno como soporte pues no le veo más futuro más allá de solamente tener que usarlo siempre con un geo ya por lado contrario si nosotros por ejemplo tomamos de comparación a benito benito podemos llevarlo en tanto en geo tanto en electro tanto en crío tanto en demás composiciones por lo cual es un poquito más versátil que que albedo si bien no tendrá el mismo potencial probablemente porque albedo es de cinco estrellas y con constelaciones será más roto aún por cierto ya pues sí que se ve un poquito limitado a jugar con song lee y su mayor composición entre comillas sería ajustado junto con chingo con lo cual gustado se vería beneficiado de la defensa o el escudo de song lee con lo cual podría bajar su vida al mínimo sin que él sufra daño mientras está haciendo el doble daño del doble tick de albedo mientras está atacando más el daño de 5 y como recordamos esto también hay que recordar la consonancia de doble geo me da prácticamente el mismo daño que hacen los los dos la consonancia de fuego más el agregado de aumentar la capacidad defensiva del escudo de jongle por eso podría ser la mejor composición y bien esta es la composición que mayormente creo que todos los grados de contenido o algunos no puedo decir que por todos porque igual es mi opinión la gran mayoría recomienda esta composición como podrán ver en una composición de personajes de cinco estrellas es una composición que comparado con las de eula es mucho más elitista porque porque necesita de personajes de cinco estrellas que son un poquito más difíciles de conseguir en cuanto a en cuanto a composiciones sencillas y de armar podríamos decir porque al final de cuentas lo más poderoso que hace a un campeón son las constelaciones y conseguir constelaciones estos personajes cuesta mucho mucho dinero por eso digo que es una composición elitista por otro lado tendríamos la composición de albedo junto con jong lee ya y podría usarse conjuntado y 20 lo cual también podría ser una composición también como ya dije elitista si bien va a ser una composición que va a ser muchísimo más daño continuo y rápido que probablemente eula pues bueno esta es opción si tú tienes esos personajes como puedan ser sea o como pueden ser 20 y como puede hacer song lee como puede hacer juntado que pueden hacer una buena composición junto con juntado y albedo pues bueno te recomiendo que tienes por albedo por si al final te va a beneficiar muchísimo sí pero así como yo por ejemplo lo tienes a jong lee lo tienes hallao y no tienes otros personajes que vayan mucho en consonancia con él pues bueno no te va a funcionar si bien también comentan en muchas páginas que albedo puede hacer buena combinación tanto con lingua como con noel más que nada considero que con noel puesto que noel va a pegar constantemente y encima va a curar al equipo mantiene el doble de tic de albedo pues bueno también podría ser una buena combinación y en ese sentido podrías combinarlo con otros personajes como puedan ser que a ella que también sería su composición más sencilla que sería albedo más su composición más free to play albedo que a ella con xianglin para hacer la combinación de derretido y noel con lo cual pues ya sería lo más free to play posible y harían bastante daño de la misma manera aprovechando el ataque de en este caso de novela ultimate que sería el curador y los otros dos aportarían un daño extra en cuanto a la al rodear sus habilidades alrededor de noel mientras albedo pues está descansando simplemente componer la última vale mi opinión hasta ahorita de estos dos personajes si yo tuviera que elegir entre otro es y repito y me cito escoger el albedo porque pues no tengo el personaje me gustaría sacar a pasear de vez en cuando a mis personajes que o puesto que hay mucha gente que les guste esos personajes pero si me dieran a elegir entre los dos y no los tuviera a los dos créanme que consideraría muchísimo escoger a eula puesto que eula si bien es un personaje que depende también de escudos depende mucho de la recarga de energía hay muchos personajes como puedan ser en este caso no recomiendo que sea la mejor pues están lisa está me ido y está perdón se me fornita donde estás está fischer y actualmente pues los que tenemos a shogun raiden y no tenemos a eula pues bueno es una composición súper brutal súper sencilla súper fácil de usar no tienes que meterte en tanto rollo y la puedes conseguir de manera fácil inclusive la podrías llevar con collo sara para aumentar más su daño y dejar de lado a benito para otro equipo si la tienes bien armada vale pero al final repito ya es cuestión de ustedes en esta parte y si lo queremos comparar con goro y perdón goro e hito pues ahorita les digo más o menos en su apartado de que va con respecto a goro y a hito vale primero empezaremos hablando de goro boro es un personaje que si bien va a ser un personaje de cuatro estrellas y va a ser un personaje soporte pues de acuerdo a lo que dicen sus habilidades que hemos leído pues ya saben de dónde de qué página se lee no las voy a poner en pantalla porque no quiero que me fallan a punar el vídeo por ahí pues bien goro lo que va a ofrecer es más o menos similar a lo que hace albedo por lo cual si realmente no te interesa albedo y vas a ir por eula puede estar obtener más o menos la certeza de que si bien goro no va a hacer el mismo trabajo de daño que va a hacer en este caso varía albedo sí que va a potenciar todo el daño tanto geo como la defensa como poner un área similar a lo que hace albedo por lo cual es una opción más barata una opción que repito si bien no te va a dar las mismas ventajas que albedo pues sí que es más sencillo y probablemente va a ser más sencillo de buildear puesto que básicamente vamos a habilitar como un soporte que ya sabemos lleva 200 de recarga de energía o bueno dependiendo cuánto vaya a requerir su habilidad elemental que no lo he checado en precisamente porque no quiero gafar la fiesta hasta que salga y lo vayamos a probar y entonces le haré una guía más completa al personaje pero la opción de goro pues básicamente si no logras conseguir albedo es un como un premio secundario si es que realmente quieres ir por hito vale la pena tirarle a goro en vez de albedo recuerden albedo un personaje 5 estrellas goro va a ser de 4 y pues bueno sería como una recompensa secundaria si no quieres conseguir a albedo además de nuevo además tiene un nuevo diseño furro si te gustan los furros pues bueno está el furro y si no pues bueno va a ser un personaje único único y digo único porque va a ser fácil de conseguir entre comillas y es un personaje de cuatro estrellas con lo cual va a ser fácilmente conseguirle sus constelaciones y digo fácilmente tomando en cuenta que esto te va a tomar alrededor de tres van en que vuelva a salir es decir dos van en más aparte del que va a salir si es que no tiene suerte o tiene suerte de sacar una o dos constelaciones este banner pues va a ser más fácil de conseguir todas sus constelaciones al fin y al cabo es un personaje 4 3 y retorno para retornar cada cierto panel no así como los de cinco estrellas además que para poder sacarlo tiene 70 tiros más 70 tiros para que te salga un 5 estrellas exacto pues bueno aproximadamente repito va a ser más fácil de conseguir y si realmente te interesa hito pues yo diría que puedes ir por oro tranquilamente puesto que va a beneficiar hasta cierto punto más el daño de hito que recordemos albedo albedo no es que potencien los ataques los personajes sino que él como venet deja un campo hoy bien donde están los personajes y mientras estén pegando dentro de ese campo pues el daño de albedo estará haciendo constantemente daño en este caso de oro él es el que va a potenciar a los compañeros en un área más o menos como la de albedo y él va a perpasarle ese daño a otros personajes con las habilidades de esa zona de pelea y esa es mi opinión sobre golos debería tirarles pues bueno si no te sale albedo adelante ahora vayamos con hito y chicos tenemos lo que es en pantalla a el héroe de haramikaza al ataque hito debo tirarle a este personaje o no debo tirarle primero que nada tengo que hablarles de que existen una gran cantidad e inmensa cantidad de dps es necesario que tengamos un dps de tipo pero pues bueno sería el primer dps realmente el dps que fuera dentro del juego de tipo geo esto que quiere decir oye pero no estás contando por ejemplo albedo no estás contando a songly no estás contando a ninguan que de por sí ninguan ya hace mucho daño recordemos el dps se basa en hacer daño y estar en el campo todo el tiempo y así bien hay diferentes dps como en este caso puede ser ningua que son los magos por lo general el nombre de ps se le lleva a aquellos personajes que siempre están en el campo tanto recibiendo daño y pueden estar enfrente de éste puede ser que lo puedan llamar tanque puede ser que lo llamen verser que puede ser que lo llamen guerrero etcétera con diferentes términos en los diferentes juegos que hay a lo largo del mundo pues se puede llamar diferente manera pero todos concluyen en que es el personaje que está al frente del equipo si bien ninguan es un personaje que puede hacer mucho daño sin necesidad de aguantar muchísimos por razos sí que tienes que tener cuidado de estarla protegiendo y en el caso del ataque hito que va a ser un personaje que va a desempeñarse con el rol de dps o en este caso de un personaje que va a estar enfrente del campo por sus capacidades defensivas y encima es un personaje de espada larga que curiosamente todos los personajes de espada larga hasta el día de hoy dentro de juego en chiquita son personajes que aguantan mucho a la hora de estar peleando y se pueden estar peleando y no solamente necesitan un escudo en el caso del ataque hito se va a pasar el escudo por los forros no lo van a evitar va a inclusive poder potenciar a ninguan se va a poner con inguan con un coro se va a poder poner con noel se va a poner poner con shong lee y demás personajes de tipo geo por eso realmente y hablando aquí es donde te voy a decir desmentir si realmente vale tirar la pena bonito número uno si realmente quieres tirar bonito que por él porque sea tu gusto número 2 si realmente no te interesa por gusto y lo quieres tener porque el accionismo bueno adelante número 3 y la razón más importante si realmente con lo que sabemos al día de hoy que va a venir probablemente en la 2.4 es cuando estoy haciendo este vídeo pues ya sé más o menos de qué va a venir si realmente no te interesa el personaje porque te interesan más los próximos que vienen necesito al personaje al ataque hito actualmente existe un personaje que si bien ha sido olvidado desde el inicio del juego está y tiene prácticamente las mismas características que al ataque hito ciertamente no va a ser un personaje que rompa el juego pero bien que puede hacer combinación con oro puede hacer combinación con lingua puede hacer combinación con albedo ya son vino porque no necesita escudo y sabemos que no él puede desempeñar ese papel solamente sería conseguir la espada de hito y tendríamos un dps si bien que no va a ser el daño que hito porque se supone o no se supone que sabe que hito es un dps de 5 estrellas y obviamente solamente posee 5 estrellas ya le parte la cara a la pobre noel pues bueno si no quieren gastar protogemas en tener a este personaje porque tienes a noel y ahora tienes hace 6 y la juega muy bien y la jugador ante mucho tiempo con relaciones no tiraría yo por aracate por aracate ataca hito yo iría por otro personaje repito ya nos van a dar a un personaje geo que si va a ser soporte de 4 estrellas como puede hacer en este caso el gorro pues bueno no necesito tener otro dps y si ya de por sí y aquí voy a concluir por quién debo tirar y mi conclusión siempre va a ser en todas las veces que haga este vídeo va a ser tira por lo que a ti se te hincha la pelota no me hagas caso a mí no le hagas caso al otro creador de contenido no das caso a quien a quien estés viendo en un vídeo como de este tipo la razón es sencilla quién es el que va a jugar la cuenta tú eres el que va a jugar la cuenta que te digan que este personaje no sirve que este personaje no lo use que te pasen por los tres cuartos chile de forro hay tal ejemplo y se los he mostrado siempre y se lo voy a poner en pantalla ahorita porque quiero que lo vean ya ustedes saben y en mi caso de mi canal saben que yo me pasé por el forro un personaje hasta el día de hoy y que todo el mundo dice que es muy bueno para eula y que con eula es el único que sirve que está mejor y que lo que sí para cada día la pobre diona ya no lo he usado ya de hecho la tengo en rango 2 rango 2 la tengo en rango 20 precisamente porque no la necesito para que mi personaje de eula funcione como pueden ver la tengo aquí olvidada y no es que al final no me gusta el personaje la verdad que no tiene que decirlo y pues bueno al final es la decisión de cada uno yo iría en este caso si tuviera que elegir entre todos ellos iría por eula pues un personaje seguro sé que va a hacer mucho daño solamente necesito un electro no necesito más y por el contrario van a ir por el ataque hito pues yo recomendaría que en este caso si pueden sacar albedo sáquenlo pues bueno una combinación más fuerte para taquito y si no lo consumen no lo consiguen pues ir por el banner de arata quito junto con goró y con eso pues ya potenciar a todos los que necesitan sin necesidad de albedo pues más o menos hacen el mismo trabajo que albedo pero de diferente manera así que bueno esa es mi opinión sobre a quién deben tirar como conclusión chicos aquí están los cuatro personajes que van a salir en su decisión no dejen que nadie domine sobre su decisión lo importante es la pregunta clave aquí la voy a responder la pregunta clave es logras pasar tu abismo con 36 estrellas si logras hacer esto ve por el personaje que se te hincha las pelotas sin importar lo que te diga si no logras pasar el abismo actualmente y dejaste pasar en este caso dejaste pasar ajustado dejaste pasar a tartaglia yo considero que la opción más fácil si tú ya tienes suficientes soportes como lo puedan ser rosaria como lo puede hacer benito como lo puede hacer el fisher que complementan inclusive en este banner que va a aparecer actualmente al inicio antes de que venga hito es un banner precisamente hecho que voy a hablar más adelante de esto en otro vídeo precisamente hecho para eula y es la mejor decisión de este mes para iniciar con ella pero repito por el contrario si tú decides ir por los otros pues bueno ahí está noel que puede hacer consonancia con albedo y funciona muy bien y si no sobras conseguir albedo pero consigues a no el c6 pues bueno tienes la oportunidad de sacar a oro que también te viene bien y pues chance y si sacas a oro con bastante consolación puede ser que te salga por ahí un hito salvaje y con eso pues ya tendría el otro lado conseguido de doble geo y a obtener el mayor daño ya es cuestión personal de cada quien así que chicos yo me despido soy vivir nos vemos hasta la próxima salud en su presencia muchas ganas y nos vemos